Indurtex Cada vez que compras un producto Indurtex, estás apoyando a cientos de familias colombianas que trabajan honestamente. Nuestros productos además tienen componentes ecoamigables, entonces también estás apoyando al medio ambiente. Nuestros plumones están elaborados con la mano de obra de nuestros colombianos, con los mejores componentes, productos y procesos y lo más importante, con responsabilidad social.